Familias negaroteñas junto al gobierno municipal inauguraron el proyecto mantenimiento general del estadio municipal, actividad en homenaje a uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, comandante Tomás Borges Martínez, en su onceavo aniversario de su paso a la inmortalidad. Vemos que el día de hoy se han realizado bastantes mejoras en donde este estadio también va a ser subsede del Comare, que es importantísimo darle las condiciones a su pueblo y a nuestros deportistas, espacios bien restituidos, que solamente el gobierno del Frente Sandinista le puede dar a su pueblo. Y qué mejor día que hoy que estamos homenajeando al padre de la revolución, al comandante Tomás Borges. El estadio muy bonito como quedó, la grama, el pintado, las mejoras de las mallas, los dogados, toda la infraestructura del que es el estadio municipal, porque es una orientación de nuestro gobierno, que todos los campos deportivos, todas las infraestructuras deportivas tienen que estar muy bonitas, muy presentables para que la gente se venga a divertir en paz, en familia, en comunidad. De igual manera se llevó a cabo un encuentro deportivo de béisbol mayor a entre los equipos campeones de Nagarote versus campeones del tránsito. Gracias al gobierno municipal, recibiendo esta mejora y esperando que siempre nos siga apoyando en el béisbol. Lo que lleva el éxito más que todo, pues la disciplina, el amor, el empeño a esto, a jugar este deporte, que es tan bonito. Acá estamos en el estadio Héroes y Mártires de Nagarote, haciendo entrega de las obras de mejoramiento de este estadio, preparándonos ya para hacer, que sucede, para hacer casa del equipo de León. Vamos a tener ese placer, esa grandeza, de poder tener la participación de nuestro equipo departamental y seremos parte de esa selección. Como parte de esos preparativos, la alcaldía municipal ha iniciado un proceso de remodelación, de preparación de las condiciones necesarias para que venga a jugar este equipo. Lugar en el que aficionados a esta disciplina deportiva y jugadores conmemoraron en paz, alegría y unidad, gozando de las excelentes condiciones con las que cuenta este campo de juego. Con imágenes de Russell Salazar y colaboración periodística de Delia Sánchez, les informó Laura Canero.